El último tema para todos los amigos, esto que fue un éxito y sigue siéndolo hoy, eh. Señoras, señores, zona para todos, esto que se llama y dice, ojos, triste, dice así maestro, vamos. Se enseñaron un clásico, un clásico de la banda de Rubén Santillán. Lo presentamos para todos. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Hoy estás aquí, parada frente a mí, miro tus ojos tristes y dice, me vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darte yo. Y con una sonrisa te acercas a mi lado, me tomaste la mano y no puedes creer. Con voz emocionada me dices al oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Y caminamos, abrazados, en un cacho apasionado, en tu cara una sonrisa dibujé. Con tu cuerpo tembloroso, apretado junto al mío, me decías, amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi alegría, soy la razón de mi vida, yo sin ti me moriría, te lo juro dulce bien. ¡Vamos Dani, vamos Dani! ¡Bienso! No me vengas a decir que no me amas, no me vengas a decir que esto ya fue. Para mí que es una excusa programada, hace historia, hace tiempo me la sé. Yo te amaba y no quise darme cuenta, yo te amaba y hacia la vista atrás. Tú veías otro hombre a escondida, traicionera, tú lo tienes que pagar, traicionera. Tu mirada me quema, tu piel me condena, tú juraste tu juego de la peor manera. Yo te juro mi vida, que la pagarás. Y con esto nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el río de la soledad. No temas mi cariño, es solamente tuyo y nada más. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la cara, celosa, celosa, celosa. Y con esto nos vamos, nos vamos, a la gente que hace palmas, que aplaude, ahí está el saludo, como como, hasta una nueva oportunidad amigos, en nombre de Dani Derema, Rubén Santillane, André Aguirre, Denis Córdoba y Karim Lami, le decimos gracias a todos, hasta una nueva oportunidad. Chau, 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 chau amigos, a la de amigos de la filmación, arriba Mati, arriba Mati, vamos, Zapoca, Zapoca, Checo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias, 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 chau, 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 gracias. Los aplausos.